En otra información, agentes de la Patrulla Fronteriza asignados a la Unidad de Vigilancia Móvil en Nogales detuvieron a una camioneta Chevrolet y otro vehículo de la marca Dutch, cada uno cargado con 250 kilos de marihuana. Los agentes intentaron realizar una parada de la demigración, pero ambos conductores se negaron a detenerse, iniciando una persecución primero con el vehículo Chevrolet conducido por un joven ciudadano de los Estados Unidos que trató de evadir el arresto, pero finalmente fue alcanzado en la carrera. Otros agentes usaron la tecnología de vigilancia para observar la ruta que tomó la camioneta hasta ver que un hombre abandonaba el vehículo localizando la marihuana, pero sin poder detener al segundo conductor. Los vehículos y el menor detenido y la droga fueron puestos a disposición de las autoridades federales. En el puerto Héctor, Raúl Castro de Douglas, agentes de aduana detuvieron a una mujer mexicana de 30 años de edad después de encontrar 137 kilos de marihuana en numerosos paquetes ocultos en todo el interior de una camioneta. La droga con un valor estimado a los 155 mil dólares que junto con el vehículo y la conductora fueron puestos a disposición de la autoridad federal. Aquí en Nogales, en el cruce Mariposa, un mexicano de 35 años de edad a bordo de una camioneta trató de cruzar 6 kilos de metanfetamina en el neumático de repuesto del auto, pero su contrabando fue detectado por un oficial canino en una parte modificada sobre el mismo rin de la llanta. Aquí están las fotografías y la forma en la cual introdujeron la metanfetamina dentro del rin y después fue soldado para poder pasar desapercibido, pero esto no pasó, no pasó desapercibido para el oficial canino quien olió el narcótico, el enervante y decomisaron la metanfetamina. En más decomisos, la garita Dennis de Consini, un hombre de 21 años de edad, residente de Nogales, Arizona, quiso cruzar en un sedán Honda con varios paquetes también de metanfetamina que dieron un peso total a los 7 kilos. Horas después, en el mismo cruce, un mexicano de 39 años a bordo de una camioneta fue sorprendido con 18 kilos de cocaína oculto en el guardafango delantero. Bueno y ahora para que ponga usted mucha atención en esta información, por la garita peatonal de la calle Morley, una mujer de 24 años de edad, residente de Nogales, de Nogales, Sonora, pasaba ayer lunes con sus dos pequeños hijos, uno de ellos casi recién nacido a bordo de una carreola. Al llegar al lugar donde se encontraban los agentes de la protección fronteriza, la mujer sacó al bebé de la carreola y en esos momentos un oficial canino alertó sobre la presencia de droga en el interior del carrito para el bebé. Al revisar bajo el asiento encontraron más de dos kilos de fentanilo, una sustancia que según la agencia de control de droga se considera de 50 a 100 veces más potente que la morfina. Los agentes usaron equipo de protección personal, incluyendo guantes y mascarillas faciales para sacar el medicamento de la carreola. El bebé y otro menor hijo de esta mujer fueron entregados a la abuela materna, mientras que la sospechosa que puso en grave peligro a sus pequeños fue entregada a inmigración y seguridad nacional. Aquí traía esta potente droga en donde iba sentado, iba acostado, recostado el pequeño para cruzar hacia los Estados Unidos. Aquí tiene diferentes formas por diferentes puntos de revisión en Arizona, incluyendo Nogales, en cómo los traficantes intentan ingresar, principalmente con drogas sintéticas, hacia los Estados Unidos.